Mirta Legrán, el doctor Rodolfo Terraño, dirigente de la Alianza. El doctor Aníbal Ibarra, vicepresidente de la legislatura porteña. La señora Silvina Walger, periodista. El señor Néstor Ibarra, periodista. El señor Luis Majul, periodista. Con nosotros, la señora Mirta Legrán, de Tiner. Bienvenidos a todos. Mis perdones, no han bajado la escalera, pero les ahorro y ser disfruto. Porque todos tiemblan con esa escalera. No, por cuestiones de horario, digamos, porque se extendió un poco más de lo pensado. La entrevista con el doctor de la Rúa, bueno, ya estamos en la mesa, pero tenemos que visitar con Livenza. Así que con Livenza, chicos, que es riquísimo. Muchas gracias por estar acá, riquísimo. Gracias por la invitación. Sin alcohol, ahí está, de origen italiano. Ahí es. Es rico, ¿eh? Mirá, los colores de boca tenemos, chicos. ¿Se dieron cuenta o no? ¿Hay algún boquete acá? No. ¿Miguito? Un poquito. No, un poquito. Ah, no, ¿sí? Eso no sé. ¿Cómo poquito? Sí, sí, soy un poco de boca. Mi abuelo era diputado radical por la boca, entonces tengo que tener algo que ver de la boca. En algún momento de mi vida tengo que... No, 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 un poquito. Ustedes escucharon que usted un poquito... De boca no puede ser un poquito. No puedo evitarlo. Yo estoy muy contento de que Boca haya salido campeón. Así ya la termina. No, 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 no. ¿Qué la termina? Van a tener una semana más. Claro, el doctor de la Rúa. Sí, ayer levantó también en un momento. Sí, la gente. ¿Eh? Bueno, está contento, doctor. ¿Cómo? ¿Usted fue el autor de esta alianza? Ah, bueno, no somos nosotros. La alianza no tiene copyright. Ah, no, no, pero a alguien se le ocurrió. Alguien dijo, sí, hay que juntarse. A ver si derrotamos. Ah. Pero no solo eso. Fíjese cuando... Pueden empezar, por favor. Yo me acuerdo cuando Chacho un día promovió el apagón. En otras circunstancias uno hubiese dicho, es una estudiantina, ¿eh? Es una idea casi infantil, apagar la luz para protestar. Sí, 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 claro. Y yo era presidente de la Unión Cívica Radical y dije que me adhería. ¿Eh? Porque me pareció que hay momentos en los cuales un símbolo cumple una función. Yo me acuerdo esa noche en la esquina Homero Mar, en San Juan y Bueno, cuando se apagaron todas las luces, se creó una sensación. Y la gente nos decía, pero realmente, únanse, no nos dividan más. Pero era un reclamo verdadero. Una vez se dice, bueno, la alianza la hizo la gente y parece una frase de tribuna. Sí. Pero realmente esa chiarina demanda, la gente sentía que la estábamos fraccionando artificialmente. Yo le pregunté el otro día, ¿quién fue? ¿Al doctor de la Rúa? ¿Se había sido idea del doctor Alfonsín? No. ¿Lo de la alianza? No. Y dijo, no, no, fue el Terráneo. Terráneo y el Toráneo. Terráneo y el Toráneo. No sé en qué orden, pero por la Unión Cívica Radical y el Toráneo también se le da. Pero no todos llegamos a la misma conclusión al mismo tiempo. Los consensos nunca son simultáneos, son sucesivos. Y se habla, ¿no? Terráneo, pero a ustedes les costó mucho. Bueno, claro, pero toda idea... Le dijeron de todo. Bueno, pero... No, usted está bien, pero la señora lo acaba de felicitar. Tiene para ir más mérito, tiene para ir más mérito. Claro. ¿Le acaba de felicitar qué? Usted lo felicitó porque él fue de la idea. Y él, bueno, es una persona mesurada, discreta. Entonces le da un poco de vergüenza que usted lo felicite. Pero está bien que lo asuma porque fue un mérito suyo. Y bueno, fue suyo, sí. La perdimos a usted porque fue suyo. Muy bien. A mí talones. No voy a hacer que en el mundial lo tengan que recriminar. A mí talones fue suyo. Pero usted queda afuera. No, pero también, si uno cree en la idea... Yo tengo que hacer renunciamientos, más de uno. Sí, lo sé, lo sé. Bueno, pero me parece que si uno cree que algo es fuerte, es poderoso, él tiene que saber de qué manera se lo puede llevar adelante. ¿Usted que quería ser candidato a la presidencia? Sí, yo era precandidato. Era precandidato. Sí, yo era precandidato dentro del radicalismo, cuando fue evidente que la mayoría del radicalismo optaba por Fernando de la Rúa. Me pareció que no debía debilitar a Fernando, ni ir a una competencia que tenía un resultado enunciado. Y entonces decidí retirar mi candidatura y apoyar al candidato que tenía el mayor apoyo. Mayor consenso, claro. ¿Y vos qué pensás de las elecciones de hacer, Silina? Bueno, yo estoy contenta porque ganó la alianza. Porque ganó la alianza me interesa. Ganó la alianza. Ganó la alianza. ¿Qué pensás que me importa, Walter? Me pegué un toque fuerte. ¿Qué es la naturaleza solo o capaz? No, solo. Ah, 40 minutos y sale todo a poder. ¿Y lo que tomaste? ¿En tu casa? En mi casa chorizo. Ah, chorizo. ¿Tenés espacio? Todo. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, yo firmé una solicitada a favor de Graciela. Aposté a Graciela, sabiendo las limitaciones del caso. Creo, y no estoy nada arrepentida de haberlo hecho. Sí, tengo algunas pequeñas interpretaciones de por qué Graciela no cosechó todo lo que debía cosechar. Y entre los independientes, ¿no? ¿A qué crees que se debe? Yo creo que una de las cosas, aparte de algunas metidas de pata de Graciela, es cierto terror a ciertas cosas del prepaso, de sectores del prepaso en los cuales no están igual, a ciertos coqueteos con Dualde, ¿no? A ciertos coqueteos peronistas, que a mí también me intranquilizan. No, no es, este... Yo no creo que pueda, como he visto alguno, decir, bueno, el día de mañana me abrazo con los de Dualde y yo no, por ejemplo. Bueno, eso es... Y creo que Graciela tuvo algunos errores y que la Argentina todavía, las mujeres, no han borrado la mala imagen que el gobierno han dejado, ¿no? Es una excelente campaña, Graciela. Muy buena. Yo creo que es un personaje de porcentaje. Pero, ¿es por mala imagen o porque somos muy machistas y nos parece que una mujer... Bueno, por supuesto que somos machistas. Además con las experiencias que tuvimos, pero no importa, porque Isabel Perón la pusieron a dedo, ¿no? Sí, bueno, pero hubo que sufrirla, hubo que pensarla. Bueno, está bien, pero lo que te quiero decir es que la trayectoria de Fernanda Mejir es otra, porque fue ganando... Totalmente. ...a través del voto popular. Pero vos encontrabas gente que en el último momento decís, bueno, pero es una mujer. Esa es parte del machismo. ¿Y sabes otra cosa que me llamó mucho la atención? Y es zurdita. ¿Y es qué? Esa es otra cosa. Acaba de decir una gran verdad, Néstor. En este país donde la derecha es recalcitrante, absolutamente, cualquier cosa que sacar los pies del plato en alguna dirección es ser zurdita. ¿Por qué sabes que esto ha... A Rodolfo Terrell en cualquier momento le pueden decir zurdito de la Unión Cívica Radical. Yo estoy esperando oírlo. ¿Es zurdito usted? A ver, ¿está esperando él? Yo lo estoy esperando. Cualquiera que piense un poquito más. Sí, pero había gente que decía es zurda. Yo no, no, no. No, pero yo no pienso... Yo lo he escuchado a muchísima gente. Yo creo que el prepaso analizó mal las elecciones. Yo había hablado con la gente del prepaso y pensaban que era una elección general. Que De La Rúa era igual que Dualde, o que Chiche Dualde. Calificaron erróneamente a la Unión Cívica Radical de aparato puro y disciplinado y se pusieron del lado de la espontaneidad y nosotros somos los que menos dinero gastamos. Yo creo que equivocaron el diagnóstico. Además, yo creo que De La Rúa, sin cambiar demasiado en lo que es, siempre fue moderado. Se mostró como un candidato a presidente. Y Graciela Fernández me dijiste que en algunos, que digamos, contra Dualde es bueno eso, que se muestre agarrida contra la oposición, pero contra De La Rúa no le dio los mismos rebetos. Y además De La Rúa... Yo pensé que le iban a votar muchísimo más. Sí, yo también. De acuerdo a lo que yo vi en televisión a los besos que ha dado, los besos... Sí, recorrió una vez entera todo el país. Recorrió una vez entera todo el país. Pero no hizo una... Yo pensé que las mujeres la iban a votar mucho más. Y el otro tema es que es una elección voluntaria, ¿no? No es un voto obligatorio. No era voto obligatorio. No era igual que las elecciones generales. La gente joven no votó. La gente joven no votó. Fue muy bajo, fue bajo, ¿no? ¿Qué fue? ¿Un 12%? ¿Cuánto? Entre el 10... El 10%. Más de 2 millones de personas. Para una elección abierta no obligatoria es mucho, por ser también una cuestión que no es frecuente en la Argentina. Y desde este punto de vista creo que estamos muy conformes. Para mí un dato central es el tema de la obligatoriedad o no de la elección. Bueno, claro, uno se pone dualde. Graciela le ganó a todo el aparato dualista. Pero ¿qué pasaba? Era obligatoria. Todo el mundo iba a votar ahí. Entonces, frente a eso, digamos, con ser más difícil la elección, toda la gente va y vota. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Que si hubiera ido más gente hubiera ganado? No, no, no. Yo creo que es difícil decirlo. Porque esa cuidaba a mucha más gente. Seguramente hubiera sido mejor el resultado. Uno no puede decir si ganaba o no ganaba. Lo que digo es que, al no ser obligatoria la elección, se requiere un compromiso de la gente para ir a votar. La gente que está con la familia o se va, que por ahí le simpatiza el dato, pero no asume, como ya decían los jóvenes también, que la pueden ver bien, pero no esperan a votar. ¿Qué nos habla? Yo pensaba, ayer fue un día soleado, un día de sol radiante. Yo pensaba, ¿qué les convendrá? ¿Qué es bueno? ¿La lluvia? Porque si se ve, hay gente que dice, no, no llegaron a votar los caminos. ¿Y nos vieron que estamos ya cansados de eso? Los caminos, la gente no llegó. No, no, no hay caminos de tierra que no puede llegar. A Graciela le convenía que estuviese nublado. Nublado. Así la gente no iba al country, por ejemplo. No me cortes, qué malo. ¿Qué le pasa? Bueno, está a favor de Graciela. Les cuento el menú. Jamón crudo español, lomo en salsa de hongos secos y champiñón con legumbres, qué rico. Y perlas de melón y cigra. Mira vos. Y tenemos individuales azules con guardas amarillas y servilleteros en la casa. Y los individuales son de boca, como ven. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con los acontecimientos? Sí, pero qué. ¿Qué es lo que pasa con los medios le dieron la misma? Lo que pasa es que es mucho más popular. Un poquito más boca. ¿Qué es lo que pasa con los que despertó más entusiasmo? La alianza debe haber ido al obelisco también. ¿Qué es lo que pasa con los medios le dieron la misma? La Comisión Educativa, señora Mabel, docente de capital. A mí más me asombró lo que dijo que no va a ser obligatorio el voto. Iba a decir que aprovechó esto. Sería bueno que no hiciera la Constitución. Obligatorio y obligatorio. Pero hay que reformarla para que no se filtre. Hay quejas por los padrones, que no estamos correctamente confesionados. Pero eso es fruto de años que se atoró de agiliaciones que nos decimos discutiendo. Estruchas, truchas. Basta con el truchaje, basta, ¿eh? En la legislatura está con el truchaje. Son el truchas. Bueno, voy a un corte, volvemos enseguida, ya estamos de vuelta, ¿eh? El malo, el malo y el malo. Discutimos a ver quién es el bueno y quién es el malo. No, pero sí, ellos sí. No, siempre decimos que el bueno es el malo. Ahora, ¿quién será el bueno? ¿Qué significa Iván? Sí, Rivera. ¿Ajuntos? Sí, sí, claro. Claro, es junto a la Rivera. Y tenemos estudios de nobiliario. ¿Sí? Y claro, todas las familias bajas son nobles. Y esto es el barco, ¿no? ¿Por qué bien? No, que me vengo a enterar. Ahora la presentación. Te van a decir el marqués, el marqués Ibarra. No, el marqués Ibarra. En cualquier momento. Ellos conocían los Ibarra, los del aceite, pero era con Y. Claro. Y eso tenía plata. Eso tenía plata, sí. Bueno, ¿y usted cómo se ha sentido con esta? ¿Es verdad que va a ser candidato a CFE de gobierno? Tenemos que esperar porque nosotros tenemos que proponer al, todo que va a integrar la fórmula. ¿Quién va a ser, Chacho? No, 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 no. ¿Y Ibarra va a ser candidato a jefe de gobierno a la ciudad? Jefe de gobierno. Esperamos hasta aquí, dijimos que en cuatro o cinco días este iba a estar resuelto, con un criterio que es cierto, de dar proyecciones personales para la alianza. En el sentido, digo, es tanto de Chacho candidato a... Yo me parece, tengo así como una sensación que nunca se llevó muy bien, Chacho, con el doctor de la Rua. Me parece. ¿Crees bien, Majul? Sí, es una sensación muy atalada. ¿Han tenido algunos afichis por... Pero pasan las relaciones, también, de las persoces, dispreteniones, pero a veces se complementan mucho. No, yo no quiero ser parte, hoy todo el mundo está retentando. Es un desafío integrar a la alianza. Si es que es gobierno... Hoy las encuestas dicen que gana las elecciones, ¿no? ¿Ah, que gana la elecciones? Las encuestas dicen que... ¿Igualde? Sí, son las encuestas previas, ¿no? Hay que ver eso cuando se acerque. ¿Porque igualde? ¿Qué dijo? ¿Los todavía no lo tienen por ahí? ¿Qué ganan igual? No, no, dijo Terminante que ganaba él. Terminante. Que ganaba igual. Está claro que no puede decir otra cosa. Y hoy, a un año de la... Pero, para decirle una cosa. Hoy López Murfe dijo que es uno de los candidatos a Ministro de Economía. Dicen que puede ser un Ministro de Economía de la Rúa. Ministro, yo no voy a aumentar el salario mínimo de los jubilados a 300, porque eso parece que no hay plata de dónde sacarlo. Y de la Rúa y Graciela acaban de decir que sí. Una de sus propuestas es a un salario mínimo jubilatorio a 300 pesos. Y lo que es Murfe no será, Ministro, si opina distinto de la Rúa. Yo no sé. Yo no sé. Hay quien dice que va a haber muchas para decir. Al salario mínimo. No, 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 bueno. Yo creo que es muy difícil. Yo no soy con lo mismo. Yo no soy con lo mismo. Yo no soy con lo mismo. Pero, de todas maneras, no me gustaría meter... No, pero porque es una facultad de quien va a ir como presidente. ¿Machinea? Bueno. ¿Machinea? ¿Machinea? Y López Murfe, pero es que era Machina, por cierto. Pero me parece que es muy bueno que ayer no haya habido mucha verbia. Vamos a hacer las cosas bien de aquí al 99 para que la alianza haga. Que si deseo, que podamos hacer y entre. Entonces, si hacemos las cosas bien, trabajamos en la fusión del 99, buscores, percusos, no limitar en la alianza. Hay que hablar con partidos provinciales, sumar para tener un gobierno de mucha base social. Entonces, yo no tengo una duda de que vamos a ganar en el 99. Pero hay que hacer las cosas bien. Con relación a... Tiene que el aparato de Valde para vencerlo. La maquinaria esta... Ah, ya se le venció el 26 de octubre, ¿eh? Está perdido. Como dicen los muchachos, van a poner... Me alasador. Me alasador. Claro, y uno no puede nada por ganar. Pero... De pronto dispone a un gal de dinero que tiene, ¿no? Bueno, pero creo que nosotros, a la vez que no debemos suponer que ya hemos ganado, la soberbia es muy mala consejera, sí debemos prepararnos, porque faltan 300 o días para el momento de empezar a gobernar. Esto que decía Luis es cierto, ¿no? Uno... ¿Quién quiere llegar? Yo no quiero llegar al gobierno para hacer lo mismo que hace este gobierno con respecto a los jubilados, con respecto a los maestros, con respecto a la salud pública. Pero a la vez, uno tiene que saber que necesita recursos. Ya el Estado tiene 3.500 millones de derechos, que mil millones de dólares. Entonces, no podemos crear nuevos impuestos, no podemos aumentar los que existen, porque ya con un IVA a 21... ¿Economizar un poco? Sí, eso sí se puede hacer, pero tampoco... ¿Gastos reservados, por ejemplo? Sin duda, pero ahí... ¿Cuántas personas van a Japón con el presidente? Digo, son 300 reservados, sin duda hay... No, 600 millones. No, bueno, 300 millones más los no registrados. Pero, quiero decir, es que sí se puede, es mentira que no se pueda bajar más gastos, se puede bajar más gastos, pero además que realmente atacar el... Son 24 millones. La mitad de más. La mitad del gasto público, la mitad del gasto público. Entonces, no hay país que tenga evasión cero. Eso no existe. Yo no digo la mitad, yo digo un tercio, porque necesitamos 3.500 para equilibrar las cuentas fiscales y 4.500 para hacer una sociedad financiera. Si no, vamos a hacer lo mismo que este gobierno y vamos a dar las mismas explicaciones que da Roque Fernández, y yo eso no lo creo. Pero tiene menos plazo. Tiene mucho menos gobierno. Mucho menos tiempo. Y mucho más demanda. Ustedes a los 4 o 5 meses van a tener... Menos complicidad, porque yo creo que cuando hay una evasión tan grande, es porque como en todas partes, hay mucha gente que no quiere pagar. Pero porque también hay gente que no quiere cobrar, no se puede tener... La Unión Cívica Radical, que se permite que otros no paguen. Y esto además no es una cuestión económica, es también una cuestión de ética o de reglas de juego. Porque el que paga se siente absolutamente en una situación injusta, diciendo, ¿cómo se tolera que otros no paguen? Yo estoy pagando, yo hago el sacrificio. Y no estamos todos bien. En la revista de la Nata salieron una cantidad de empresas que no pagaban, pero empresas conocidas. Pero las otras empresas... Y eran irrisorios algunas. Pero las que pagaban, no lo dicen, hay una situación injusta. Entonces, el punto de vista económico, el punto de vista de reglas de juego... El punto de elevación alcanzaría para aumentarle 560 pesos a cada jubilado por mes. De modo que alcanzaría para... El rubro de la carne. Para las mil millones para... Pero el terreno del problema es que la evasión grande están los grandes, ¿no? No los de cuarta categoría, que bueno, también pueden eludir y evadir. No, no, por supuesto, pero las grandes cifras. Ahora, no hay demasiado respeto por el establishment, por las empresas, no hay demasiada consideración. Eso está muy vinculado al financiamiento político. Disponen del poder, en último término, ellos son los que disponen del poder. Y entonces, por esa razón, miremos para otro lado, permitamos, ¿no es cierto? La evasión, la ilusión, estas leyes que le permiten ampepear, que no son ilegales, pero son ilegítimas. Perdón, hay 434 personas que no pueden ser investigadas por los inspectores de la EGI si no le tocan el tiempo a Silvani. Hay una especie de protección, parece, porque dicen... Silvani lo reconoció, ¿eh? Y Silvani dice que... Dicen que no los dejan... porque dicen que algún inspector podría vender la información que tiene. De estas 434 personas, que por supuesto son... Entre ellos están Pérez Compán, los principales políticos, ministros, etcétera, etcétera. La excusa de Silvani es que pueden vender información de esas personas. Es ridículo, como argumento. Pero entonces pueden vender información de cualquier persona. No se puede admitir eso. De 20 millones de argentinos. No se puede admitir eso. Pero Tachi tampoco lo pudo conseguir, ¿eh? Le voy a hacer M a los evasores, tampoco lo pudo conseguir, ¿te acuerdas? Yo creo que hay complicidad. Hay complicidad. Hay complicidad. Eso está muy vinculado a algo que tenemos que encarar todos, que es el ento político. Porque cuando se llega con plata negra al pueblo, es muy difícil. Mandarle a cobrar los impuestos. Después se cobran las facturas. Claro, claro. Pero, pero... Y empresas ligadas al oficialismo también, ¿no? En estas internas también, ¿no? En esta ideología. Ponen, es más, ponen. Pero, pero, tengo que ir a un corte físico, sí. Es el técnico 1355. Ese hay que hacerlo, este corte. ¿Ah, bien? Me mira el doctor Daniel. No, no había la ópera el otro día. ¿Qué le pasó? ¿No fue? Ah, no, no sé. Tenía algunas tareas que cumplir. Estaba en plena campaña. Mirta, porque siempre nos vemos en el Colón. Para de la Rúa. Ya se ha ido el doctor de la Rúa. Pero vamos a leer. Felicitaciones a de la Rúa. Y por las obras de Vita Lugano, de iluminación y asfalto. Y asfalto. La historia de Lugano. Lo bueno es decirlo también, ¿eh? Bueno, voy a un corte y vuelvo a seguir. Ya estamos de vuelta. Está lindo lo que estábamos diciendo. Ya decían, no sé, ¿me aconsejan que lo repito o no? Bueno. No, mía. Decía, el hecho, hijo. Yo como para mis impuestos, la gente se queda más. Pago en el lado de esto. Entonces, por un puesto. En la Argentina, muchos han puesto 40% por un mérito. Que es la estabilización de la inflación. Es muy difícil. No lo que quisiera, digo. ¿Cómo? Para que me digan los básicos. La relación comparada a los recursos. Es decisión. Decisión. Si no, no, no. Y si voy a los que más, digo. En esta campaña, el quinta forma de Amalita Fortet, etcétera, etcétera. Sin la calificación, recibió un dinero. Impositivo. Algún es proliferado. Puerta de juego de darle... Mira. Los compromisos. Yo tengo el plan. Pero bueno, vayamos. Vamos a ver, ahora. Y espero. ¿Por qué no le explotan? No, ya que no le explotan. No, ya que no le explotan. No, ya que no le explotan. Bueno, vamos a vivir y volvemos a este grado. Muchas gracias, señor. Eso está muy bien. Qué lindo. Los senadores... ¿Ustedes le reprochaban que la alianza debía haberse retirado? ¿Qué? No, yo creo que si dicen públicamente que es un golpe institucional, como dijo Alfonsino de la Rúa, lo que tienen que hacer es pararse y decirle al país, bueno, hasta acá llegamos. Pararse me parece. Yo, antes de terminar, un saludo a mi hijo, Santiago, que cumple ocho años, así que le mando un beso. Santiago, un besito para vos. Ocho años. Ocho añitos, mi amor, querido. Bueno, tengo a Livenza, no me corte, por favor, coordinador, se lo ruego. De aquí al 31 de diciembre le ruego que no... Después no me ve más, porque después me voy, me ve otro canal. Pero mientras tanto no me corté. Livenza, Modín, Montreal, Tempo, Robby, Parmolet y Vita Craft. Bueno, muchas gracias. Y barra uno y barra dos. Chau, chiquita. Chau, mi amor. Gracias, Mirta. Chau. ¿Y qué pasó con tu programa, El Cordero? Estamos conversando, estamos conversando con el lobo. Doctor Terraño, muchísimas gracias, ¿eh? Doctor Ibarra, muchas gracias, gracias. Muy bueno, Ibarra, Ibarra. Qué lindo sale el programa con PT, ¿eh? ¿Te gusta? Ah, bueno, gracias. Señoras, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana Carmen Flores, no se la pierdan, por favor. Franco Valliaco, el divino de Franco. Walter Quiroz, excelente actor. Y el doctor Claudio Sintema, el dengue. El dengue, parece un cha-cha-cha, una salsa, pero es un mosquito espantoso. Es decir, provoca esta enfermedad, el dengue. Hasta mañana, minutos antes de la una y está Carmen Flores. Aquí estaremos, como siempre, con todo nuestro amor. Los espero. Este último mes no me tienen que fallar, ¿eh? Todos los días aquí. Chau, chau, querida. Chau. Chau, mi amor. Te amo. ¡Oh, wow! Chau.